inicial. Y entonces, vamos a meter, aparte de algunas palabras claves que ya hemos dicho, vamos a meter algunas palabras claves más. Y entonces, por ejemplo, cuando digo operación, cuando digo operación, significa que vais a tener que realizar algún cálculo. ¿Vale? Bien. Y luego también me gusta que haya, como de vez en cuando, algún punto grupal que la gente pues que diga, vamos a ver si, aunque ahora este grupo haya perdido, vaya perdiendo, 26, no ganando, 26 ganando y ellos van 12, van perdiendo, vamos a darle una oportunidad. ¿Cómo va a ser esa oportunidad? No. Vamos a ir buscando otras cosas. Por ejemplo, si alguien llega hasta el final porque le está ganando a su compañero, cada vez que ganamos vamos cambiando. Si llega hasta el final, lo que vamos a hacer es pues sumarle seis puntos más o lo que sea. Pero eso da igual, en la O. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por el aro. El equipo, el equipo que pase más aros que el otro sin soltaros de la mano, allí hay unos aros, tenéis que pasar aros sin soltaros de la mano y meterlos en la pica. ¿De acuerdo? Y aquí vemos cuánto habéis... ¿Quién de los dos gana? Ellos se tienen que esmerar más porque... Silencio. Ellos se tienen que esmerar más porque lo han hecho regular, pero doy opción a los dos. Así es que, si yo digo aro, si yo digo aro, si yo digo aro, es que tenéis que hacerlo del aro. Pero mientras, seguimos con lo de par-in-par. ¿Y operación qué pasa? ¿Cazamos la cuenta y...? En operación es que tenemos que hacer la cuenta. ¿Vale? ¿Para cuál hizo tú una...? Una operación. Sí. Por ejemplo, digo, operación tres más cinco. Es para que nadie se confunda. Ocho. Tres más cinco, ocho. ¿Vale? Perfecto. Pues ahora vamos a... Operación. Operación, ¿eh? Operación. Dos al cuadrado. ¡Vamos! Son las que ganan. Bien, muy bien con el marcador. Sí, sí, haced lo del marcador. ¿Y el aro? El aro. Ya veremos después cómo hacemos lo del aro. ¡Eh! Cuando, si digo aro, tenéis que... Gemma, si digo aro, tenéis que volver todos a la línea de las picas y haced lo del aro. Por cierto, no me gusta ser imparcial y hay gente que a lo mejor se ve ahora un poco mal y dice, es que yo soy de letras. Y entonces no sé muy bien lo de las operaciones matemáticas. Entonces, cualquier palabra diferente de las palabras clave que hemos hecho, lo que tenéis que hacer es contar las sílabas. ¡Pum! Contar las sílabas. ¿La sílaba o las letras? ¡Sílabas! ¿Y los números son palabras clave? Si doy siete, ¿es una palabra clave? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! Si yo digo... ¡Eh! Si yo digo, digo operación para que cuando diga, por ejemplo, tres más, la gente no salga ya corriendo. Con el tres porque puede salir corriendo que hay impar. Y digo tres más tres, sería seis que es par. Por eso digo operación. Pero en los otros son palabras, cualquier palabra de las que no hayamos dicho que es clave... ¿Cuáles son las claves? Eh, por las que llevamos por ahora. ¡Eh! 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 Esas palabras claves, las otras, pues lo único que tenéis que hacer es contar las sílabas. Si sale un número par de sílabas, pues como si fuese un número par. Si sale un número impar de sílabas, pues como si fuese un número impar. Entonces, eh... Habíamos dicho... Habíamos dicho que era... Ah, claro, lo de vuestras palabras, ¿no? Eh... ¡Pabellón! 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 ¡Ahí... ¿Algunos que han dicho que tiene hasta seis sílabas? Yo me gustaría encontrarlas, eh. Bien. ¡Eh...! ¡Ehhh! este es el clásico esto de las cosas he visto que os ha salido muy bien he visto que ha salido muy bien esto de las palabras voy a decir otras palabras que yo sé que a la gente le gusta mucho esto de las palabras y ahora vamos a utilizar igualmente algunas palabras más como camión eso es bueno seguro que tenéis claro que camión seguro seguro que tenéis claro que camión tiene dos sílabas no, 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 que sí vale vale, venga, rápido poneros, poneros yo veo una operación ya y... operación 3 por 7 si habéis fallado cambio de sitio vale, vale, vale así, ponte que se ha ido Alejandro bien, habréis visto que tenemos claro todo lo que hemos aprendido de pequeños de los distongos, de las multiplicaciones está esto entonces vamos a seguir que yo sé que esto de las operaciones esto de las operaciones os gusta vamos a hacer otra operación ¿cómo? ¿con quién iba Alex? allí 2 al cubo bien, marcador venga, contaron marcador ¿cómo vais? por favor adiós